Gracias, bienvenidos de vuelta al programa para Silvia y para mí es un gran honor recibir a una joven y talentosa actriz dominicana que triunfa internacionalmente, es Marta González. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contenta, muy feliz de ser aquí, para mí es un honor compartir contigo, que te admiro mucho, y con Silvia que es muy linda. Muchas gracias, muchas gracias. Tú también eres muy linda, Marta. Ay, gracias. Somos diferentes. Son bellezas diferentes, ¿no? Sí, sí. Pero cada cual con... Claro. ¿Tú tienes un esposo o un novio? Nada. ¿O eres feliz? Soy muy feliz. Eso me estaba diciendo que es muy feliz en esta ciudad. Sí, soy muy feliz en Miami, pero hasta el momento no tengo esposo, no tengo novio. En algún momento llegará, ¿no? Claro. Si acaso, sí, pero... Sí, sí he tenido, claro que he tenido. ¿Has tenido...? Sí he tenido novio, y pues no es que ande buscando, pero pues si llega, me avisa. Y me avisan cualquier cosa, si mandan aquí las fotos al canal. Es mejor esperarlo, ¿no crees? Yo creo que no hay que buscarlo. Exacto. Yo creo que llega en el momento preciso. Yo discrepo, ¿eh? Sí. Todos los novios que yo he tenido los he buscado. Ajá. Por eso te he ido como te he ido. Ahí está la respuesta, yo no digo nada. ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando? Sé que has hecho una película, El hoyo del diablo. El hoyo del diablo, ¿qué te parece el nombre? Sí. Es un fragmento de la película, nos impresionó muchísimo. ¿Te gustó ese terror? Ese terror, ¿no? Ese terror, pero ¿sabes qué? Hoy que estabas platicando de todo el tema de Cuba, tiene mucha similitud con la dictadura. Porque de hecho se basa en la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. O nada menos. Claro que sí. Bueno, pues mi abuelo... El chivo, el chivo. El chivo. ¿Sí viste la fiesta del chivo? ¿Cómo no? ¿Te leíste el libro? Sí, cómo no. Ah, bueno. Pues tiene algo de eso, tienen que verla, les va a gustar mucho. ¿Está ambientada en los años, las décadas en que Trujillo fue dictador? Te cuento. Mi personaje se llama Sofía. Yo vivo en la época actual, pero cada vez que toco algo, o que voy a un lugar donde hubo alguna presencia, o hubo una matanza, o algo parecido, soy una especie de clarividente. Ah, lo presiden. Llego aquí, toco, y me transporto al 1937. Oh, mira, mira. Y veo todos los haitianos, veo la matanza, y todo, todo, todo. Entonces yo trato de defender a un grupo de amigos para que no mueran. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. O sea, que es una película de terror, pero que también tiene un... Trujota histórica. Historia, historia y realidad. Eso está interesante. Muy interesante. ¿Dónde la rodaron? ¿En la isla de la Española? En República Dominicana. Solo en Dominicana, no hicieron nada en Haití. ¿Ya salió la película? En República Dominicana ya salió. Bueno, este año fuimos al Festival de Cine de HBO, también fuimos al Festival de Cine de Chicago, el Festival Latino, íbamos a Alemania, el Festival de Cine de Terror más grande del mundo, y a otras ciudades también, otros países. ¿Te gustan las películas de terror? ¿Te gusta ver películas de terror? Pues la verdad, no. La verdad, cuando me marcaron para esa película, yo estaba grabando una telenovela, me llegó el guión, a mí me gusta leer y leo rápido, o sea, si yo agarro un libro, yo tengo que acabar en dos días, o sea, yo no puedo perderme el final o ponerme a pensar en otra cosa. No, 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 quiero saber qué va a pasar. Agarré el guión, lo leí y dije, si no lo hago yo, lo va a hacer otra. Yo necesito ir a mi país, necesito que me recuerden, necesito hacer algo importante, y para mí fue muy importante. Mi mamá es profesora de historia, entonces yo vivía desde niña la historia. ¿Tu mamá quería el papel? No. Pero mi madre, Marta, que seguro está viendo el programa Saludos para ella. Me dio la impresión de que había sido una disputa familiar entre tu madre. No, para nada, pero lo hubiera hecho muy bien porque es muy guapa y muy talentosa. Pero me gusta ese argumento de si no lo hago yo, lo hace otra. Claro, es la verdad. Es una cosa... Es que, bueno, mi carrera es una competencia. Alguien tiene que ocupar ese lugar. Uno tiene que luchar por lo que quiere. En el mundo de la actuación es así. ¿Y te funcionó, digamos, la gente en tu país te recordó con cariño? Sí. ¿Les gustó tu personaje? Fue un personaje totalmente diferente. Yo siempre hago de la buena o de la villana, y aquí hice de emo, de gótica. ¿Me entiendes? De metálica, de darqueta. Entonces fue muy divertido. Muy divertido para ti, pero para los espectadores no. Yo he visto lo que has hecho y es una cosa escalofriante. Eso no es divertido. No, es que mi personaje no es de mala. Sofía tiene un aspecto un poco extraño, medio gótico. He visto mucho de negro, me pinto las uñas, me tapo la cara con el pelo, pero al final, tengo un final, no lo voy a contar porque estamos en televisión, y aparte que quiero que vean la película. ¿Cómo no? El hoyo del diablo. Pero no, no es feo. No es un personaje de villana, no es un personaje que mata. No quería decir eso. No quería decir que tú fueras fea en modo alguno, pero... Bueno, pero está bien, es un personaje, no es Marta, es Sofía. Claro. Claro. Es una actriz. Lo que pasa es que a nosotros, al igual que a ti, no nos gusta, o sea, nos da un poco de miedo ver películas de terror. ¿Te da miedo? Sí. ¿Qué te da miedo? ¿A ti? ¿Y qué te da miedo? Bueno, a mí más miedo me dan las películas malas. Sí, películas malas. Las verdaderas películas de terror son las malas, malas. Ah, ya, yo pensé que las películas que ocurren en la vida real, como lo que... Pero esta es una buena película de terror, ¿eh? Pues mira, yo creo que es un gran intento del cine de República Dominicana. Ajá. Anteriormente a Loyo del Diablo se hicieron películas pininos, ¿me entiendes? Y creo que los efectos están muy buenos. Creo que el director Francis Tiz le aportó bastante con esto. Y hemos llegado a muchos festivales. Y si por algo la aceptan a los festivales es porque no está tan mala. Claro. Y creo que el cine, pues, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y con esta película la gente está viendo lo que está pasando, otros directores están apostando, y estamos aprendiendo mucho. Entonces, por algo se comienza. Claro. El género de nosotros, por lo pronto, con lo que nos destacamos es con la comedia. Hay pocas películas de terror, entonces... ¿Y a ti se te da naturalmente la comedia? Yo creo que sí. ¿Eres graciosa? Sí, yo creo que sí, me gusta mucho la comedia. De hecho, voy a hacer un corto de una comedia. En esta novela que se está viendo ahora en Univision, que Silvia la ha dejado grabando, ¡Qué bonito amor! Ah, muy bien, Silvia, se te agradece. La vamos a ver ahora después del programa. ¿Tu personaje tiene una vena risueña? Pues, mira, Roanda, como toda mujer coqueta, es risueña. Pero más que eso, es muy sexy, es muy atractiva. Es una mujer casada que vive coqueteando con Arturo Peniche, imagínate con quién. ¡Ah, caramba! Entonces, es bien coqueta. Más que risueña y cómica, tiene algo... Aquí en las telenovelas de Univision, las mujeres pueden ser sexys. ¿Y tener sexo o son sexys, pero son sexys nomás? Pues, en las telenovelas no, se tiene sexo. No se sugiere. ¿Cómo hacen eso? Se sugiere, pero no se tiene. ¿Cómo lo hacen? ¿Se cubren ahí abajo con algo? Porque siempre he querido saber eso. Cuando van a hacer una escena. O están completamente desnudos. No, no, para nada. Estamos actuando, estamos con ropa. Imagínate que estamos aquí y hay todo un equipo de producción. Hay luces, hay que hacerlo rápido. ¿Con qué tiempo tú te vas a motivar? Ya, claro, pero ¿estás completamente desnudo? No, para nada. No, no, no te tapas. Ah, ok. Eso es porque estás en Univision. Si fuera acá en Mega, sería distinto. ¡No! No, yo sé que no. Es de los estándares profesionales de Univision. No, para nada. Yo sé que Mega se respeta. ¿Qué te pasa? Bueno, sí. Es un éxito la novela. Sí, qué bonito, amor. Es muy linda porque hay muchos cantantes. Está Pablo Montero, está Dana. Todo el mundo canta. Todo el mundo canta. De hecho, se ha hecho un CD con la música de la telenovela y se está promocionando por Nueva York y por otras ciudades. ¿Cómo hacemos para ver la película acá en Estados Unidos? ¿La van a estrenar en el circuito comercial? Pues mira, hasta el momento no. Solamente ha ido a festivales en Estados Unidos. Es una película de bajo presupuesto. Pero a los festivales que ha ido le ha ido muy bien. Creo que tenemos un... Un fragmento. A ver. Un momento de la película. A ver. Hay un chofer conduciendo un... Me parece que es como un camión. Le llamamos camión en República Dominicana. O una guagua. Camión. Guagua es autobús. Ok. En República Dominicana. Y está comiendo algo. Uy, uy. No puedes poner otra escena. Es una escena un poco fuerte. Pero es buena. Es buena. Por eso la queremos poner, porque nos llamó mucho la atención. Es una escena muy fuerte. A ver qué dice el público. Esperamos no defraudarlos. ¡Rina! Ya pensaba que a todos nos íbamos a morir. Que a todos íbamos a morir. ¡Ayuda! ¿Cómo coño vamos a salir de té hoy? Un aplauso para Marta González, por favor. Muy bien. No, gracias. Eso fue real. Esa caída del coche, del automóvil. Fue real lanzar... Bueno, no estábamos dentro del automóvil. Claro que no, porque estoy aquí viva. Pero sí lanzaron el coche. Y luego, como te digo, que es de bajo presupuesto. O sea, no nos bajaron. No tan bajo presupuesto, porque había que... Tuvimos que... Había que tirar al vacío a ese auto. No, sí, había dos coches. Me lo hubieran regalado. Habían dos coches. Pero bajamos a Rapel. ¿Tan bajo, no? O sea, tuvimos que bajar con soga, como le llamamos en República Dominicana. Y luego grabar. Y con qué miedo, ¿no? Era un precipicio. A mí me gusta el momento en el que tú dices, ¿y ahora quién coño nos saca de este hoyo? ¿Sabes qué? Esa es una pregunta que... De quemante actualidad, ¿no? Más de uno nos hemos hecho esa pregunta. Pues yo creo que nosotros mismos somos los únicos que nos podemos... Así es, así es. ...trabajando y echando para adelante. Marta, te felicitamos por el éxito del hoyo del diablo. Invitamos a la gente a que vea la película. Gracias, sí. Y que vea tu novela, Qué bonito amor en Univisión. Gracias por venir, nos ha encantado hablar contigo. No, gracias a ustedes, para mí ha sido un placer y qué contenta de poder compartir aquí con alguien como Jaime y con alguien como tú. Muchas gracias. Silvia, espero que vean la película. Si no, los invito a la casa y ahí tengo el DVD, ahí con palomitas. Claro que queremos verla, por supuesto que la vamos a ver. Y te felicitamos. Los dominicanos tienen que estar súper orgullosos de ti que estás triunfando como actriz, ¿eh? Gracias. Sí, sí, sí. Gracias, Marta. Gracias a ustedes. Todo lo mejor. Y regresamos después de la pausa con un par de sorpresas que ha traído Silvia. Ya volvemos. Bueno, los viernes viene Silvia y Silvia siempre trae alguna sorpresilla doméstica. Sí, se trae un video mío con Zoe haciendo música. Con Zoe, nuestra hija Zoe de dos años, tres meses. ¿Haciendo música? ¿Haciendo música? ¿Haciendo música? Porque me había escrito alguna gente diciéndome, muestra cosas de Zoe, queremos verla. Y aquí está, un video mío en la casa, improvisando con instrumentos así muy simples, pero muy divertidos. Es una musical. Sí, sí, como tú. Como tú. Gracias y como tú. Ha salido a la madre. Gracias por traer ese video familiar. No, a ti. Regresamos después de la pausa. Muchas, muchas gracias por hoy. Muchas gracias a Carlos Vera. Muchas gracias a Marta González. Gracias, amor. Que tengan... No, gracias a ti. Y buen fin de semana para todos. Pásenla bien. Silvia y yo nos vamos a Lima en un par de horas. Nos vemos en una semana. Gracias por hoy. Buen fin de semana. Chao. Chao. Chao.